¡Hola, chicos! Aquí el Chorches. Estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de GTA V con un creepypasta, un misterio de Thomas. De Train. Thomas, el tren, para los que no sepan inglés. Hoy, chavales, vamos a buscar y encontrar a Thomas el Tren en GTA V, pero no es lo que parece. Da igual que sean dibujos animados, que siempre la gente saca, pues, creepypasta, misterios, cosas perturbadoras acerca de ello. Así que hoy, chavales, vamos a verlo, pero en GTA V. Si os gusta mucho este tipo de vídeo, lo podemos hacer con un montón más de creepypasta. Decidme por ahí en los comentarios. Y suscríbete, obviamente, si no lo estás, ¿no? Tiene sentido eso, ¿no? Sí. De hecho, mirad, me voy a meter en YouTube, he puesto Thomas el Tren Creepypasta. ...toturbadoras como el abuso animal y el suicidio. James le pedía a Thomas que parase, a lo que el tren solo respondió. ...robo de la vida, ¿sabes? ...robo de la vida. Eh, bueno, sí, Thomas el Tren. Eh, me acabo de dar un mal rollo, chavales. Pero bueno, aquí estamos, estamos con Tito, Tito, Tito Franklin y estamos en una versión del juego de GTA V donde podemos encontrar a Thomas el Tren. Vamos a ver qué podemos hacer. Es un creepypasta, veremos a ver si no nos ataca, si no nos hace nada raro. Pero se supone que Thomas el Tren aparece a las 12 de la noche en un túnel, eh, bueno, en los actos, obviamente. Obviamente por las vías de un tren. No va a aparecer, o no sé, puede que sí. Bueno, vamos a ir en la moto, que siempre viene bien la moto, chavales, para ir, eh, acerca de un tren. Vamos a intentar, eh, montarnos en el tren, vamos a intentar llevarlo. Y a ver si es verdad que está Thomas el Tren aquí, porque como no esté, mmm... Vaya mierda hay vídeo, ¿no? Vale, vamos para allá. A ver, todavía no aparece, o sea, son las 2 y 28 de la tarde, o sea, que hasta las 12 de la noche no aparecería Thomas el Tren en un túnel muy perturbador de aquí de Los Santos. Así que hay que tener cuidado. El tren siempre ha sido como un misterio super tocho aquí en GTA V, tío, de cómo destruirlo, cómo pararlo. Eh, el tren, no sé, tío, ¿está ahí? No se puede hacer nada y siempre está ahí. O sea, algo tiene ese tren. Pues hoy, vamos a ver si nos encontramos a Thomas el Tren a las 12 de la noche en el túnel de Los Santos. 346 minutos más tarde. Vale, chavales, hemos venido aquí las 11 y 7 de la noche. Ya debería de empezarse a escuchar sonidos y cosas del juego. Este es el dicho túnel donde nos debería de aparecer el tren, ¿vale, chicos? Así que, bueno, me voy a bajar. Está al lado de la... de la Serradero de Los Santos. O sea, deberíamos de empezar a escuchar... Vale, no tengo una puta linterna. Vale, aquí tengo linterna. Ahí está. Este es el túnel. Son todavía las 11 y 20. Es muy raro que aparezca un tren de mercancía sobre esta hora. Por lo tanto, tenemos que meternos aquí al lado de la... de la Serradero. Es un misterio, es un mod bastante... bastante perturso. Sobre todo porque, bueno, vamos a ver un tren con la cara de Thomas, ¿no? De momento no escucho nada. Escucho sonidos raros. A ver... vale. O sea, es... Uh... No, me iba a decir que es luna llena. No, pero todavía no llega luna llena, ¿eh? Realmente debería de venir desde esta zona para acá, ¿vale? O sea, pero... bueno, no sé. No sé. Eso es lo que he leído, ¿vale? Pero bueno, voy a poner la moto, ¿verdad? Mirando para allá. Porque como nos pille desprevenido... No podemos seguirle el paso, ¿sabes? Vale, eh... No, eh... Ahora... Chicos, está aquí. Tiene que aparecer. ¿Dos minutos? ¡No me lo puedo creer! Thomas, el fucking tren, las doce de la noche acaba de aparecerme. Vale, 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 vale. Hostia, voy a intentar subirme. ¡Vale! ¡Ahí está, chavales! Hostia, la moto a tomar por culo. Chavales, estamos encima del tren. Bueno, de la mercancía de Thomas, el tren. Vale, vamos a ir, Thomas. Chavales, esto es un misterio súper raro, tío. Que me aparezca el puto... El tren ha sido cambiado totalmente. Vale, espérate. No me voy a reír porque esto es en serio. ¿Eso era algo invisible? Vale, chavales. No pasa nada. Segunda oportunidad. No pasa nada. Volvemos. Estamos aquí. Bueno, Franklin, hasta se ha cambiado de ropa. Vale, vamos. Tengo que intentar montarme encima de lo que viene siendo la cabina del tren este. Vale. Chavales, estoy justo aquí. A ver, a ver qué puedo hacer. Acabo de entrar dentro. Hay aquí un conductor. Conductor, lo siento. Thomas, el tren es real, ¿vale? Vale, chavales. Voy a ponerme la cámara. ¡Eh! ¡Puedo entrar al tren! ¡Puedo entrar! A ver. ¡Chicos! ¡Puedo manejar a Thomas, el tren! ¡Oh, my God! Vale, Thomas, Thomas, Thomas. Para, 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 para. Voy a intentar frearlo. Voy a intentar frenarlo. ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Dios! Vale. Dice que... Vale, vale, vale. Vale, vale. Frena por completo. Frena por completo. Chicos, acabo de hacerlo frenar. Hace un ruido extraño, ¿eh? Tiene otra cara aquí, tío. Tiene otra maldita cara aquí en la vagoneta de atrás. Y aquí está Thomas. El famoso Thomas. En GTA V, chavales. Hemos conseguido meternos en él. Parece que tiene... Parece que están dando todavía, ¿eh? Y eso que lo he frenado a tope, ¿eh? Mirad a Thomas, chavales. Oh, my fucking God, chaval. Tiene luz dentro. Aquí está Thomas. A ver, voy a intentar montarme otra vez. Que aquí puedo. Y voy a acelerar un momento. A ver. Vale. O sea, ¿se puede manejar a Thomas? Vale, bien. Vale. O sea, lo que viene siendo el tren, obviamente, esto no se puede salir de las vías. Pero claro, de momento no veo nada de misterioso o nada de creepy en todo esto. Creo que de momento no. Creo que tengo que... Vale. Ya. Creo. Vale. Chavales. Sigan dando esta mierda. No puedo pararlo ahora, ¿eh? ¡Hostias! Vale, no puedo parar el tren, tío. Hostia, ¿sigue subiendo la velocidad? Sí. Sigue subiendo, tío. Vale, chavales. O sea, según el misterio, si Thomas descarrila, se volvería absolutamente loco y ahí empezaría el creepypasta real, ¿vale? O sea, que bueno, ya lo hemos encontrado en GTA V. O sea, es increíble. Me parece increíble tener aquí a Thomas en medio de GTA, la verdad. Vale. Creo que vamos demasiado rápido ahora mismo, ¿eh, chavales? Creo que vamos demasiado rápido. Oh, Dios. Eh, chavales, no puedo hacer nada. ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo! Vale, chavales, o sea, básicamente me he quedado a puto atrapado en el tren. Hostias. A ver, ¿me puedo ver aquí? Mira, 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 mira ahí montado. Mira, mira ahí montado, ¿eh? Estoy como sentado. Hostias, me voy a tomar por culo. ¡Chavales! ¡Oh, Dios! ¡Ay, chavales! A descarrilar, ¿eh? Como descarrile, empezará la maldita locura, chavales. Esto sigue, esto sigue avanzando la velocidad y esto son curvas muy cerradas. ¡Chavales! ¡Hostias! Hasta a punto. ¡Chavales! ¡No! ¡No! ¡Dios! Me ha dejado bajarme, me ha dejado bajarme, me ha dejado bajarme. Tomás ha descarrilado. O sea, se ha descarrilado el tren entero, chavales. ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura es esta! Vale. Aparentemente, chavales, no ha pasado nada. O sea, bueno, no ha pasado nada. Se ha descarrilado el puto tren, chavales. O sea, Tomás, básicamente, se ha vuelto loco. O sea, me montan el tren y yo no podía hacer nada. O sea, el tren ha seguido avanzando, 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 hasta que no ha podido más. Se ha salido de la vía y ha explotado y todo ha quedado así. Ahora, no noto nada raro ahora mismo, pero creo que ahora mismo es cuando el misterio empieza. Porque creo que ahora Tomás tiene vía libre para tomarse la ley por su cuenta. Veremos a ver. Yo, chavales, a ver qué hora es. Ya son las 2 y 54. Por lo tanto, nos tenemos que esperar al día siguiente. A ver qué pasa. ¡Vale! Chavales, día siguiente. Es por la tarde. He estado aquí un rato. Y se supone que debería de haber pasado algo, pero yo no he visto nada extraño. O sea, llevo dando vueltas con la moto un rato. Y de momento, Tomás, o sea, la repercusión que ha tenido el accidente de Tomás, ha sido nada. Por lo tanto, el misterio o el creepypasta aquí en GTA V ha sido un poco extraño. No lo hemos encontrado, ha acelerado y ha descarrilado el tren hasta llevarnos a la muerte. Pero claro, se supone que yo me esperaba algo más. Chicos. ¡Lo veo! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me ha aparecido otra vez! ¡¿Qué cojones?! ¡Qué cojones! ¿What? 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 ¡Hostias! ¡Vale, vale, chavales, chavales! ¿Qué cojones? Tomás se ha vuelto loco. ¡El tren se ha vuelto loco! Dios, chavales, me quiere matar, me quiere matar, me quiere matar. ¡Es la maldición de Tomás el tren! ¡Tío, no lo puedo creer! ¡Hostias! ¡Hostia, el mod es la hostia, tío! ¡No me esperaba esto! ¿Qué cojones? ¡Va por la ciudad por ahí! ¡No hace caso! ¡No hace caso a nada! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Tomás, por favor! Vale, voy a dispararle. Voy a dispararle. Voy a pinchar. ¡Va levitando! Chavales, la policía va detrás de él y no puede. ¡No puede! ¡Qué cojones! ¡Hostia, chavales! Esto es el gran creepypasta del tren en GTA V, chavales. Que se ha vuelto loco y ha empezado a hacer el caos y matar a gente. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Se está volviendo loco, pero se mueve ahí como... ¡Se mueve! ¡Lol! ¡Chavales! ¡Hostia! ¡Que vuelve para acá! ¡Qué cojones! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura, chavales! Tengo ahora mismo la piel de gallina, tú. El maldito tren se ha vuelto loco, tío. El creepypasta era re... No, 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 no. El creepypasta era real. ¡Qué cojones estoy viendo! Vale, chavales, tengo que ver... ¡Ay, mierda! Tengo que ver la forma. ¡Está yendo contramano! ¡Está yendo contramano este maldito tren! Vale, chavales, tengo que buscar la forma de pillarle, tío. Voy a intentar tomar el control. ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! Buah, se está cargando a mucha gente, eh. Se está cargando a mucha gente. Madre mía, tío. No puedo ir yo contramano, tío. Vale, 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 vale. Buah, tengo que pegarle una explosión, tío. Tengo que pegarle una explosión, ¿vale? Tengo granadas. ¡Lo siento, Tomás! A ver, ¿ha explotado? ¡Oh! ¡No le ha pasado nada! Chavales, esta es la maldición de Tomás de tren. Tomás el tren. O sea, básicamente, hemos hecho todo el creepypasta y ahora mismo el tren de GTA V en mi juego está poseído. Es decir, va a hacer esto cada vez que pueda y va a hacer esto la imagen de Tomás al frente. ¡Qué puta pasada! Vale, vale, chavales. Lo voy a dejar por aquí. No hemos podido pararle. Realmente es imposible. Ahora mismo Tomás tiene el control de todo y el juego se va a quedar así. Así que, bueno, tendré que desinstalar el GTA V, instalarme otra versión. Y ya veremos qué hacemos. Así que, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Apóyalo con un pedazo de like. Si queréis más vídeos como este de creepypasta, de misterios y tal, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un pedazo de fucking like. Suscríbete si no lo estás. Y, chicos, nos vemos en la próxima. Tened cuidado por ahí, ¿eh? Tened cuidadito. Tened cuidado por ahí, ¿eh?